que es eso marcelo que es trox un gato hoy aquí la noche la tal un gato y también las gatas génan y y desde abajo me contestaron y entendieron que es eso marcelo que es trox un gato hoy aquí la noche la tal un gato y también las gatas Y desde abajo me contestaron ¿Qué es eso Marcelo? Es un gato Hoy aquí dan mucha gata los gatos todas las noches Y también las gatas Y desde abajo me contestaron Es el gato Le dije ya ves, es el gato ¡Gracias!